Ya, ya, hoy voy a comenzar a vivir sin ti Una nueva vida voy a conseguir Desde que no estás cerca menos eso más feliz sin ti Ya, ya, hoy voy a comenzar a vivir sin ti Una nueva vida voy a conseguir Desde que no estás cerca menos eso más feliz sin ti Te pregunto cómo me va por mí, no te preocupes Que si aún te extraño más, pues todo eso no lo dudes Pero la cosa ha cambiado Y ya no soy como antes, si te quería, te buscaba Hacia tu vida interesante, todo eso se acabó Otro en mi corazón lo mataste y de cómo me sentiría Después de eso no empezaste, este es un nuevo yo Que no piensa en lastimarse solo en su bienestar Y en su camino por delante Ya, ya, hoy voy a comenzar a vivir sin ti Una nueva vida voy a conseguir Desde que no estás en camino, se hizo más feliz sin ti Ya, ya, hoy voy a comenzar a vivir sin ti Una nueva vida voy a conseguir Desde que no estás en camino, se hizo más feliz sin ti Pues sí, bebé, espero que te vaya bien Si algún día sabrás de mí, no dudes en cómo también Tampoco en las cosas bonitas que un día te regalé Y ojalá tenga presente que todo esto es un muy bien Que así como todo empieza, así mismo todo se acabará Igual cuando se tropieza, también se levantará Y comienza de nuevo Inicia desde cero, mirar hacia el frente Y ya, ya, hoy voy a comenzar a vivir sin ti Una nueva vida voy a conseguir Desde que no estás en camino, se hizo más feliz sin ti Ya, ya, hoy voy a comenzar a vivir sin ti Una nueva vida voy a conseguir Desde que no estás en camino, se hizo más feliz sin ti Déjala volar Junto a volver a Dejala volar Junto a volver a Dejala volar Junto a volver a Dejala volar Junto a volver a Me quiere fly, so she'll be back If she doesn't come back, you know, so what ends up in love Ends up in love